Los días previos a la veovía lo que conviene es hacer un entrenamiento más bien suave, hacer estiramientos, incidir quizás más en los estiramientos y hacer un entrenamiento a una velocidad de carrera un poquito superior a la que tenemos pensada para efectuar la veovía. Un chequeo médico es importante hacerlo previamente a la veovía o incluso después porque realmente lo que tenemos que tener conciencia es de que vamos a someter al organismo a un esfuerzo muy importante y tenemos que saber en qué condiciones nuestro cuerpo, nuestro organismo afronta este tipo de carreras. Un chequeo médico consiste en una serie de pruebas en la que evaluamos los diferentes aspectos que actúan sobre la carrera del deportista. En primer lugar, hacemos un estudio de la composición corporal, en el que evaluamos la masa corporal, el porcentaje de grasa, el índice de musculación, hacemos un estudio de la musculatura implicada en la carrera, vemos la flexibilidad, el tono muscular, después lo que hacemos es una prueba de esfuerzo, en este caso para los de la veovía en cinta de esfuerzo, en el que estudiamos qué potencia máxima alcanza, qué consumo máximo de oxígeno alcanza y todo esto lo hacemos con un control electrocardiográfico y tensional durante todos los desarrollos de la prueba. Es importante saber el límite de resistencia física del corredor y también saber a partir de qué frecuencia cardíaca ya empieza a entrar en zona, dijéramos, de fatiga y en esas zonas, lógicamente, no conviene estar. Con esos datos aconsejamos al deportista, al corredor, una serie de pautas para poder efectuar, en este caso, la carrera, pero sobre todo poder efectuar un entrenamiento más lógico y más acorde a sus posibilidades. A un deportista lo que le aporta es la seguridad de que no tiene ninguna anomalía estructural, tanto a nivel de aparato locomotor y, sobre todo, a nivel cardiovascular o metabólico, para poder hacer este deporte, este ejercicio, en unas condiciones óptimas. Los que participan en este tipo de carreras provienen de otros deportes. Muchos no han hecho carrera de larga duración en los deportes que habían hecho antes, porque igual habían hecho fútbol, habían hecho otros deportes, y someterse a un esfuerzo físico en que en muchos casos es entre hora y media y dos horas y media, pues precisa un estudio detallado de sus condiciones físicas. Hacemos una serie de tomas y usamos una tecnología en la que simulamos exactamente cómo se desarrolla la prueba, dijéramos, en asfalto. Entonces, la prueba de esfuerzo es máxima, hacemos un control electrocardiográfico y tensional durante la prueba y utilizamos la tecnología de toma del consumo de oxígeno para saber en qué momento y en qué momentos el deportista está desarrollando esfuerzos submáximos o máximos. Estas pruebas van dirigidas a todo el mundo, pero el que más rendimiento puede sacar es quizás el corredor popular, el corredor que nunca se había hecho una evaluación de este tipo porque le podemos orientar con algún tipo de recomendación o algún tipo de consejo y también podemos descartar que tenga alguna anomalía, alguna lesión que esté oculta y que en este tipo de pruebas pueda surgir. El que no le dé tiempo para hacerse este chequeo antes de la biovia, pues se lo puede hacer antes del maratón o incluso se lo puede hacer después porque lo que se trata es de tener una estrategia a largo plazo en la que ya sabemos que no tenemos ninguna alteración ni anomalía para efectuar deporte de alta intensidad y de larga duración y podemos hacer un plan a largo plazo con unos datos más objetivos. La hidratación es uno de los pilares básicos que tenemos que aconsejar al deportista y que él tiene que dejarse guiar por las indicaciones de los organizadores. Tiene que hidratarse en casa previamente. Si hace mucho calor tiene que ir bebiendo regularmente cada 20 minutos, media hora. Se aconseja que lleven su propia bebida y luego tiene que reponer líquidos cada 20-30 minutos en los puestos que hay de avituallamiento. Incluso si tiene algún amigo o amiga que le puede proporcionar alguna bebida isotónica durante el recorrido pues también aprovecharse de ello. Es importante también que lleve algún aporte de hidratos de carbono, de glúcidos. Hoy en día está bastante conseguido con el tema de los geles. La temperatura es uno de los datos importantes de este día, del día de la veovia. Hemos tenido unos años de mucho calor en el que ha habido muchos problemas muchos problemas que han afectado sobre todo a gente que no estaba bien preparada o que no habían seguido los consejos de hidratación para la carrera. Lo que hay que hacer un día de mucho calor o los días previos eso lo vamos a ver en el parte del tiempo es tomar más atención en la hidratación beber cada cierto tiempo en algunos será 20 minutos en otros será 30 en otros será 40 es muy difícil calcularlo porque claro son miles de personas y a veces no se puede llegar a los puestos de avituallamiento en condiciones pero hay que llevar líquido antes de la salida que es igual una hora o dos horas antes y beber durante la carrera y al finalizar la carrera también. Pues cuando termina la carrera lo que hay que hacer aparte de estirar la musculatura todo lo que podamos hombre hay hay tres estiramientos fundamentales uno es a nivel de los gemelos gemelos y soleo la parte posterior de la pierna otra es los isquiotibiales y otra es los cuádriceps hay que hidratarse hay que seguir hidratándonos hay que tomar alguna bebida isotónica o tomar fruta y hacer una comida rica en verduras frutas pescado no sería adecuado pegarse una gran comilona pero efectivamente alguna alegría hay que tener pero previamente hay que hacer alimentación en la que repongamos líquidos repongamos electrolitos para que nuestro organismo vuelva a estar en condiciones normales ó óptimas quizás lo que habría que recomendar a los que van a correr la veovia que es dentro de tres días es que vayan a un ritmo que puedan soportarlo que no se guíen por el que va al lado que hagan una planificación un poco por encima que luego ya tendrán tiempo de apretar o las mismas cuestas les harán ir un poquito más lentos entonces como no sabemos cómo va a reaccionar cada uno pues el consejo es a esta gran mayoría a esta gran cantidad de miles de personas que no van a disputar los primeros puestos pues que lleguen en unas condiciones a los últimos cinco kilómetros en unas condiciones buenas en unas condiciones óptimas